Que el próximo año esté lleno de bendiciones, de sueños, de nuevos caminos por recorrer, de salud para brindar, de amor para llenar el alma, de canciones que enriquezcan el sonido de la vida, de amaneceres llenos de sol y anocheceres llenos de luna, de abrazos que abracen la vida, que renazca el amor y la luz de la esperanza. ¡Felices fiestas! Cordialmente, Luis Castro, gerente general de Cablevisión del Norte y familia.